Estamos aquí con Rafael Benito, estamos conversando sobre situaciones que se dan en el día a día, preocupaciones que tenemos como padres y como madres, y de alguna manera él como psiquiatra nos puede aportar un punto de vista más científico quizás, que también es muy interesante, cuando nuestra intención es educar con respeto, educar con amor y desde luego evitar educar generando miedo. Yo hay algo que te quería preguntar Rafael y es lo siguiente, hay veces que nuestros hijos hijas cuando están en un periodo más bien bebé o en la etapa de las rabietas, cuando empiezan con los 2-3 años, que empiezan a llorar y la situación es como que lloran por todo y cogen una rabieta y aunque hemos aprendido que a través de esa rabieta ellos también necesitan gestionar esa frustración, pero sucede que hay papás que tienen dificultad para empatizar con sus hijos en ese momento y aunque sabemos lo que corresponde, ponernos en su lugar, verbalizar, acompañar, abrazar, si aceptan el abrazo, a veces dejar distancia, es decir, intentar vivir ese momento de frustración que están de alguna manera les está absorbiendo, el saber lo que tenemos que hacer no es suficiente porque tenemos dificultad para llevarlo a cabo, entonces se suele dar que a lo mejor el papá no sabe cómo acompañar ese momento y la mamá se enfada con el papá por ver que es tan duro con su hijo. A nivel cerebral, ¿qué sucede en el cerebro de ese padre cuando oye llorar a su hijo? Y en lugar de acompañarlo le dice que se calle ya, que es un llorón, que llora por todo, que ya le vale, que los niños no lloran. Bien, cuando hablamos de lo que ocurre en nuestro cerebro, cuando vemos el sufrimiento de un semejante, cuando vemos el sufrimiento de nuestro propio hijo en el caso de que se echa a llorar, estamos hablando del fenómeno de la empatía, es decir, la capacidad para sentir lo que está sintiendo esa persona, lo que está sintiendo el niño o niña en este caso. Claro, nuestra capacidad para empatizar, nuestra capacidad para ponernos en el lugar de un semejante, tiene que ver con la capacidad de nuestro cerebro para simular, para imitar lo que le puede estar pasando en ese momento. Es decir, lo que ocurre en el cerebro del papá y de la mamá cuando ven a su niño llorar, es que esa irritación, ese llanto, esa rabia, está generando en el sistema nervioso de los padres simulaciones que intentan hacerse una idea de lo que ellos mismos podrían sentir si estuvieran en la misma situación en la que está su niño o niña, o de lo que ellos pudieron sentir cuando fueron niños o niñas como él, como su hijo. Es decir, para simular las situaciones emocionales de nuestros semejantes recurrimos a nuestra experiencia, recurrimos a nuestra memoria emocional y nuestro cerebro se hace una idea de lo que le está pasando a esa persona buscando recuerdos emocionales, que se llaman recuerdos implícitos o memorias implícitas, que nos den una idea de lo que nosotros sentimos o podíamos sentir cuando estábamos en una situación de ese tipo. Claro, no vale con simular, la situación del niño requiere hacer algo, y para hacer algo con ese sentimiento, con esa simulación, lo que necesitamos es una segunda capacidad, que es la capacidad de mentalización, que tiene que ver con la empatía, pero es un paso más, porque la mentalización se basa en la empatía, en la medida en la que extrae información acerca del estado emocional de nuestro semejante, a través de esa simulación cerebral de lo que nos habría ocurrido, lo que habríamos sentido nosotros mismos, pero la mentalización lo que hace es hacer suposiciones sobre lo que puede estar ocurriendo en el cerebro de ese niño o niña, lo que puede estar pasando, qué necesidades, qué deseos puede estar teniendo, y ahí, en esa labor de mentalización, es muy importante la capacidad de los padres para reflexionar, para controlar o para regular sus propias emociones, y ponerse a pensar o lograr pensar sobre las razones o los motivos por los que el niño o la niña puede sentirse así. Es decir, la reacción del padre va a depender, por un lado, de cómo su cerebro simule ese estado, lo cual depende de su experiencia previa como niños, muchas veces, de lo que les hicieron sentir a ellos cuando lloraban, de ese aprendizaje, eso es, en la memoria implícita, y depende, en segundo lugar, de su capacidad para controlar sus propias emociones y pensar, o poder operar con sus ideas, con el fin de intentar averiguar qué es lo que está ocurriendo y proporcionar o tratar de proporcionar una conducta que dé solución al problema. Cuando un padre se desquicia por el llanto del niño, se desquicia demasiado pronto, o bien, esa representación de sus propios estados emocionales le retrotrae o le lleva a momentos en los que él no pudo ser consolado o no fue consolado, con lo cual, esa simulación cerebral no puede evocar ninguna figura que le consolara y que le regulara, y lo segundo, puede ser también incapaz de regular sus propios estados emocionales y tratar de dar una solución eficaz al problema del niño. Lo mismo podríamos decir de la madre, es decir, cuando la madre ve la actitud del padre, su cerebro está simulando también lo que ese padre está sintiendo respecto del hijo, lo cual también la lleva a sus propias vivencias con sus propios padres y quizá también el aprendizaje que tuvo de cómo actuaba su padre con su madre o de cómo actuaba su madre con su padre, porque el cerebro simula a partir de la experiencia, el cerebro simula los estados emocionales de los demás a partir de lo aprendido, a través de una forma de memoria que se llama memoria implícita, que es la memoria emocional, podríamos decir que es la memoria emocional. Por lo tanto, padres y madres emocionalmente competentes, es lo que un niño que está en proceso de desarrollo necesita. Es decir, un padre o una madre que, como dice Daniel Siegel, se sintieron sentidos, es decir, un padre o una madre que cuando fueron niños recibieron una actitud o una relación que promovió una regulación emocional o que promovió un apego seguro, probablemente en esa simulación del estado emocional del niño lograrán también regularse y lograrán también producir una conducta que consiga proporcionar al niño también una regulación emocional eficaz. Nos quedamos con esa frase, padres y madres que se sintieron sentidos. Sentidos, eso. Gracias, Rafael. Gracias.